No te entas con el cogot, te levantas la cabeza a propósito. Sabes que la tía se muere por tu cogotito, ¿no? Es una vaga esa vaga. La vez que te muere la tía con tu cogotito, su crema, tan golpe y esculpe el ojo. No es de su detalle. Acá arriba es de el hueso, acuso la parte de atrás del suelo. Ya ve la cara, gorda faronera que sos, mirá. Tengo un movimiento de importar, porque si no arrastro toda la piel. En vez, así me queda la piel arriba. Se nota que está mejor, mamita. Que cagó, porque estaba con una carita de dolor y a mí me estaba partiendo el corazón. Mira ahora como siempre la pongo. La cara, la cara, no se ve por qué. Porque nos amamos. Nos amamos, nos amamos. Mamita. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está con con un pollo? En Cotto lo que quiero comprar es el Persep. es un cosito que vos lo hervís nada más y después lo comés con limón o la planchita creo que es pescado